miércoles 4 de septiembre de 2019 yo no me avergüenzo de la reforma que vamos a hacer de la ley orgánica del congreso porque no me avergüenzo primero porque es falso que estuviéramos avasallando a las minorías que se procesó mal se procesó tarde este debíamos haber hecho esta reforma antes eso es cierto pero pasa por encima de las minorías no dejaba fuera acción nacional de la presidencia de la mesa directiva no dejaba fuera el pri no que son 78 el pan de 546 el pri con 78 el pan tendrá todo un año la presidencia la mesa directiva que es la representación del congreso mexicano con 46 el pri en año electoral en 2021 no sólo que deseamos es que cada partido tenga el tiempo de la presidencia proporcionalmente al número de diputados que tiene morena tiene 259 le tocaba pues la mitad del tiempo del periodo de tres años entonces no es una ley a modo ni para beneficiarse de ninguna manera es así yo ayer intervine con mucha fuerza diciendo lo hipócritas que eran es una demostración muy clara de lo hipócritas que son vituperaron durante seis horas a porfirio muñoz leo aquí en este pleno seis horas incurias mentiras infamias dice porfirio muñoz leo no voy a buscar nuevamente la presidencia de la mesa directiva aplauso aclamación ovación de pie le ponen incienso son unos hipócritas son el pueblo no votó por ellos una minoría votó por ellos el pueblo no quiere más no quiere más pan yo cuando llegué aquí hace un año y vi ahí en la vicepresidencia del peor pan dije que pasa con eso si nosotros fuimos mayoría mayoría bueno pues pasa que estamos procesando las cosas mal yo francamente este la crítica que hace el compañero presidente no la comparto no hemos actuado mala fe no hemos actuado con dolo a lo mejor equivocadamente mal procesado pero este pero no no en nuestro beneficio no en agandalle no nosotros somos gente de principios somos gente comprometida con el pueblo al pueblo nos debemos y al proyecto y con todo nuestro respaldo al compañero presidente lópez obrador así es que yo estoy molesto de la situación este no violamos ninguna ley la acción nacional nos propuso un perfil inaceptable y lo votamos y lo votamos con ve grande no este no lo aceptamos puede presentarnos otra propuesta hasta el 5 de septiembre a la medianoche la ley no prevé que hacer si llegas a esa situación de falta de consenso ya están construyendo el consenso pero este yo estoy muy inconforme porque se dice no me meto en el poder legislativo pero me meto a caray a caray o sea es nuestro compañeros el presidente es el líder de este movimiento de nuestro respaldo nuestro respeto todo nuestro apoyo pero yo creo que debería haber ese respeto porque pues no se da cuenta de repente la fuerza de sus declaraciones y este y lastima a compañeros y compañeras que lo apoyan con todo que se la juegan con el movimiento y que les ponen una condición de como si fuéramos o abusivos o sus simples este comparsas y no es así somos un movimiento de hombres y mujeres libres